Música 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 Hey que pasa que estamos en Jander de Simulator Y si me lo habéis pedido Muchísimo, la muerte del queso del ratón La muerte del ratón y la muerte del queso que es lo mismo Pero es la muerte, la muerte, la muerte, pues aquí vamos Vamos a intentarlo, vamos a por todo, vamos a por ellos Que vamos a... ¡Vamos a yo! Me ha informado muchísimo Sobre la muerte del queso, la muerte del ratón Que es eso, que es eso, que es eso, la habitación del ratón, la habitación Del queso, al parecer es una muerte Pero que nadie la ha descubierto Todavía no está en esta versión, así que seguramente En esta versión del juego, en esta actualización Todavía no esté esa muerte, pero vamos a intentarlo Seguramente esté en la siguiente actualización O en otra actualización, pero vamos a intentarlo Vamos a fuego, vamos a por ello Yo voy a por ello, yo voy a por ello Vamos a hacerle el favor A Miku, ¿no? A encontrarle el sujetador Hacedlo conmigo, venga, venga Hacedlo conmigo, porque Miku Es una guarrilla Miku es una guarrilla, es que es una guarrilla Porque cada capítulo, en cada vez que jugamos a Yandere Tenemos que buscarle el sujetador O sea, yo no sé qué hace con los sujetadores O sea, esta tía va corriendo por ahí Y le explota el sujetador, tío Yo qué sé, le explotan las tetas y sale el sujetador por ahí volando Vale, como yo busco el sujetador Yo voy a tener una braga en la cabeza Y es que me enamoro, es que mira qué guapa Dame un beso, dame un beso Qué guapa que era con el pelo rosa y con la braga Porque si me encuentra una chica con la braga en la cabeza Pues ya no la tiene en otro sitio Dios, qué chiste más malo Ay, mirad Este es el gimnasio Que van a hacer Están haciendo nuevo para la siguiente actualización Ven, tiburón Bueno, vamos a seguir con lo nuestro Ah, bueno Y la habitación del queso Para la gente que no sepa cuál es la habitación del queso El queso, la habitación del queso Os voy a enseñar la habitación del queso Que a ver si estáis viendo este vídeo Y dices, pero mielos Si no sé cuál es la habitación del queso Pues yo la enseño Mira, esta es la habitación del queso Mira ¿Por qué la habitación del queso? Porque hay un queso Y si le damos aquí Si el ratón sale de su agujero en una determinación Total Que algo tiene que pasar Eso es algo Eso es algo Eso es algo Ya lo que hemos conseguido es tener el ranking 2 de biología Y ahora podemos pues darle a tranquilizar a toda la gente Que se quede dormido Y no matarla Entonces Lo que voy a hacer es Que venga Miku conmigo Vamos a dormir Le vamos a llevar a la habitación del queso El primero vamos a entrar en la fermería Vamos a coger Pues lo que es la jeringuilla Bueno, chicos Vamos a A coger aquí El tranquilizante Eh Eh, chico 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 Madre mía que se ha quedado Se ha quedado bugueado Bueno Pues yo también lo hago Madre mía Bueno, pues tú quédate ahí dando vueltas Sé que yo ya Vale, mira Vamos a hacer una cosa Tú, para No, pero no te vayas tan rápido Quiero que me hagas un favor Y el favor va a ser que quiero que distraigas Y quiero que distraigas al tío este Al tío este Para la espalda Atacamos Corre No, no, no Eh, madre mía A actuar por culo Vale, mi intención es llevar a la gente A la sala del queso Pero es que la sala del queso No se puede hacer nada O sea, hemos investigado Eh Y no se puede hacer nada Entonces lo único que podemos hacer es 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 Eh Vamos a intentar matar a alguien Y llevarlo ya directamente a la habitación del queso Así O sea Lo matamos y ahora A la habitación del queso Pero claro No puede haber nadie A lo agore el cuchillo mismo Tú Mira Chica Vamos para allá Bueno, vamos a hacerlo corriendo Toma Otro menos Toma Otro menos Toma Otro menos Toma Otro menos Toma Toma Otro menos Vale, 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 vale Corre Bueno, hemos matado un poquito Un poquito de personas Madre mía En 5 minutos viene la policía Y me va a perseguir Ay, madre mía La profesora y todo Bueno, no pasa nada Todo sea por el queso Por el queso o por el ratón ¡Oh, Dios! Hostia, esto me ha cogido ya directamente Claro Hay que matar a este directamente Madre mía No pasa nada, eh Pero la cámara se me ha quedado sin batería Hostia, de puta madre Tocio, de puta madre No tengo batería en la cámara Bueno, bueno, bueno Que no cuida el pánico Voy a poner una foto mía Cuando era más joven Así cuando era más mucho chico Y la gente no se va a dar cuenta De nada O sea, se van a creer que están en 2.0 Venga Ya que estamos aquí debajo Lo que necesitamos es un cuchillo Un cuchillo este Que no se vea Vale Venga Venga, venga Vamos allá Vamos a por ella Vamos a por ella A ver si puede estar bien a la profesora Y vamos a matar a la profesora Luego, con una profesora menos Vamos a luego matar al maestro Al maestro Jetai Al maestro de las artes marciales Y vamos a llevarlos todos a la habitación del queso Anielo, Anielo Corta, corta Que creo que no se lo están creyendo Creo que no se lo creen ¿Crees que no se lo creen? Bueno Hago aquí un dibujo con mi arte abstracto Y ya está Y se lo creen, eh Un dibujito aquí guapo Y ya verá ¡Niclao! La habitación del queso Es que me estoy imaginando como muchísimos pies Y bueno un pestazo Y dices Tu pueblo es la habitación del queso Vale, lo que vamos a hacer Ya que estamos aquí ¡Hostia! Esto tenemos que llevarlo corriendo Porque es que Es que ahora Esto está lleno de sangre Vale, espérate Tengo que matar también a esa chica Que se ha metido aquí dentro Al ritmo este Que vamos Esto está tomando con mucha Con mucha Con mucha Mucha pausa De aquí a 50 años Yo creo que ya hemos llegado Tranquilo Oye ¿Por qué no me deja entrar La habitación del queso? Oh, oh Creo que alguien me ha visto Creo que alguien me ha visto Porque alguien Alguien ha gritado Bueno, aquí está La habitación del queso A ver Un estudiante Con un horrible Oh, madre mía Vale Creo que me han pillado Creo que me han pillado Pero no pasa nada Aquí está el de Oh, Dios mío Corre Oh, otra vez me han pillado Bueno, chicos Vamos a dejarlo aquí Que hasta se me ha cortado La cámara De tanto tiempo Que he estado investigando Pero el vídeo A lo mejor ha sido Un poco corto Ya que he estado investigando Y no quería poner Las partes aburridas Pero bueno Lo que hemos intentado Es llevar a gente A la habitación del queso A intentar investigar A ver si alguien decía algo Pero nadie decía nada Sobre el queso Nadie decía Absolutamente nada Pues nada Nada, nada O sea, esa habitación Es como Bueno, pues ahí está Así que espero que Para las próximas actualizaciones Pues alguien 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 Por fin Meta Nuestro Nuestro jefe Yandere Depp La muerte del queso Y bueno Pues un beso Un abrazo Hasta luego Chao, chao Adiós Suscríbete 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 Si te has reído Aunque sea un poquito Dale a like Este vídeo mola más Pero el próximo ya verás Pero nosotros Siempre disfrutamos Suscríbete Suscríbete ya Hostias Que no sé a qué esperas No sé a qué esperas Venga Suscríbete 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 Suscríbete